Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu celo Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero llorando por mí te vieron Por mí te vieron Deja de decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará, que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero Yo te quiero Bebé, que no te haga falta, aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va bien Puede que no te haga falta, aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Pa' que posteas Pa' que yo vea cómo te va bien